Vemos el macho tranquilo comiendo en la siembra. Es una suerte hacer el acercamiento tapados por el arroyo. Julián está inseguro y se detiene para valorar el trofeo, que tiene que ser bueno y sobre todo viejo. El corzo siente algo extraño y se ha puesto en alerta. No hay mucho tiempo que perder. Bernardo es un cazador experimentado y con tesón. Tiene claro que hay que seguir tras él. ¡Suscríbete al canal! Salen los primeros rayos del sol y esto puede beneficiarnos. El sol lo tenemos de espaldas. Apoya su bláser R8 del calibre 300 para que se despegue. Apoya su bláser R8 del calibre 300 para que se despegue. Para tener una posición óptima para el disparo. Solo hay un temor. Es el primer corzo de la temporada y los nervios están saliendo. Veremos si los templa.